Muy buenas tardes, Lucía Calderón desde el Senado de la República para Notimex TV. Les comento, este día cuando fue nombrada Mónica Fernández Balboa como presidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hoy también se aprobó la modificación al artículo 4º constitucional en materia de bienestar. Esto significa que se eleva a ragón constitucional todos los programas sociales. Esto implica que las becas, los apoyos a las personas de la tercera edad ya son constitucionales. Indica también que el presupuesto del próximo año tendrá que considerar todos esos apoyos sociales para la población mexicana. Con 23 votos aprobatorios del decreto que modifica el artículo 4º de la Constitución, la Comisión Permanente procedió en su primer ejercicio a aprobar esta modificación constitucional. Desde el Senado de la República, Lucía Calderón para Notimex TV.